¡Hola a todos! Bienvenidos un viernes más a Sigue Mi Estela Hoy vamos a hacer un recorrido corto pero intenso por mi vida ¿Qué me pasa en esta foto? O sea, ¿qué me pasa aquí? Ay, qué fea, por favor Pero mi madre fue la primera influencer del mundo ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!